Hola amiguitos, me llamo Alejandra y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar como preparar slime. En internet he visto muchas páginas y videos de como hacer slime y yo en este video les voy a enseñar como hacer el mejor slime con ingredientes que encontramos en casa. Los ingredientes que vamos a utilizar son goma líquida, detergente líquida, témpero colorante, agua y diamantina. Adicionalmente utilizaremos una jarra medidora, una cuchara, dos piris y un recipiente. ¡Empecemos! Paso 1. Con ayuda de nuestra jarra medidora mezclamos 100 mililitros de goma y unas gotitas de témpera. Y mezclamos. Y echamos la mezcla en un piris. Paso 2. Con ayuda de nuestra jarra medidora mezclamos 50 mililitros de agua y 30 mililitros de detergente concentrado. Mezclamos. Y vaciamos la mezcla en un piris. Paso 3. En este recipiente vamos a vaciar ambas mezclas. Con ayuda de nuestra cuchara vamos a mover. ¡Gracias! Cuando ya esté duro, vamos a agarrar con las manos. Ya la podemos agarrar. El secreto es amasar muy bien, el mayor tiempo posible. Luego de amasar muy bien nuestro slime, dejará de pegarse en nuestras manos. Si ustedes desean, le pueden echar un poco de diamantina. Yo le voy a echar violeta. Tenemos que amasarlo. Ahora está listo para que juguemos. Les voy a dar dos tips. Si su slime queda muy aguado, le tienen que colocar una pizquita de bicarbonato de sodio y media cucharada de agua. Dos, si su slime queda muy duro, le tienen que echar poca agua. Amiguitos, si les gustó mi video, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la vista, baby! Y... Para los que pensaban que estaban chimuela... ¡No estoy chimuela! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby!